¡Bailar! ¡Azel bien! ¡Bailar! ¡Bailar! Sancho de la Cruz Hey, 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 hey Hey A botanito, a botanito Como no baila, como no baila, papá La fiesta descarga de Martín Felicidades a los negros Estamos grabando a Silvio Guaracayos ¡Ánimo! ¡Fui! Hey, 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 hey ¡Vamos y caballeros! ¡Celestino y el sabor! ¡Es el deseado de la cumbia! ¡Acomando a la cruz! ¡Es el sonido alegre! ¡Es la potencia musical! ¡Acomando a la cruz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!